Hola a todos, bienvenidos de vuelta a World of Tanks Blitz en español, yo soy Rage, su anfitrión y el día de hoy vamos a estar haciendo la reseña a profundidad del E100 y esto es porque ustedes votaron en la reseña pasada, la del Grilla 15 que este fuera el siguiente tanque, entonces si quieren ver el tanque que... ¿Qué quieren ver? Perdónenme, es temprano y no sé hablar temprano entonces si quieren ver un tanque en específico, simplemente dejen en los comentarios o voten por los comentarios que ya tengan el nombre del tanque que quieren ver entonces si, el E100, pero antes de comenzar por supuesto tenemos un agradecimiento a dos nuevos miembros en el fondo de retiro el primero de ellos es Stalin Kawai que tiene debatiblemente una de las mejores imágenes de Stalin que he visto en mi vida Stalin Kawai, muchas gracias por tu apoyo, bueno, está genial tu nombre y tu foto de perfil es de lo mejor que he visto y el siguiente es Christian Gotti, Christian Gotti de hecho ya te agradecí en directo porque te hiciste miembro en directo, así que muchas gracias hermano por tu apoyo y pues si sin duda alguna pues se agradece mucho lo de todos los miembros incluyendo los miembros de la membresía básica y demás porque hacen que pues el canal sea más redictuable para mí, o sea, apoya mucho de hecho quiero agradecer a Rubén Pessoa, a Kirving, a Eduardo Reynoso que han estado ya suscritos durante, bueno, dentro de la membresía durante bastante tiempo así que muchas gracias a ustedes tres, acabo de ver que se volvieron a ser miembros y aunque ya les di un agradecimiento directo quería simplemente hacer eso entonces si, vamos a comenzar ya con esta reseña del E100, este análisis a fondo y bueno con el E100 vamos a tener las provisiones de siempre vamos a tener el chocolate y la barra de chocolate que alguien, aquí, ok esto es una barra de chocolate, esto también es una barra de chocolate porque este se llama barra de chocolate y este solo se llama chocolate y porque no le pusieron como un nombre diferente esto es como una de las cosas que siempre me han molestado un poco del juego que simplemente veo esto y digo las dos son barras de chocolate pero bueno, eso ya es como algo un poco más de mi parte y el siguiente es combustible mejorado, por supuesto vamos a ver el equipamiento en el equipamiento, muy bien el E100 tiene una buena penetración estándar, 258 es bastante general pero tiene una muy buena penetración premium que tal vez no llega a la del E5, no llega a la del IS-4 pero se acerca mucho 334 milímetros de penetración en la alta explosiva antitanque por cierto, no vamos a hablar del arma de 12.8 porque simplemente tiene peor daño por minuto peor penetración de cualquier aspecto peor alfa tiene prácticamente el mismo manejo de arma literalmente lo único que mejora es ligeramente la precisión a largas distancias pero incluso el tiempo de apuntados es lo mismo entonces bajo ningún concepto ustedes cuando consigan el S-100 van a llegar con el arma de 12.8 centímetros pero esta no es una buena arma para el S-100 ahora, no es terrible, es el arma del E75 pero ustedes quieren ir por el arma de 15 centímetros aquí no piensen que hay dos opciones el arma de 15 centímetros es la única opción pero bueno, volvemos ya al tema tiene muy buena penetración entonces aquí yo no recomendaría usar munición calibrada a menos que estés como en un ambiente de torneo o cosas así porque honestamente 334 milímetros de penetración en un ambiente normal en un ambiente que no es competitivo es más que suficiente para enfrentarte a cualquier tipo de tanque entonces sí, vamos a usar módulos mejorados aquí de nuevo estas son dos cosas que puedes variar un poco pero a mí en lo personal me suelo ir más por módulos mejorados pero si les estoy completamente honesto cualquiera de los dos que elijan si mal no recuerdo el sistema de defensa hace que los impactos o sea cuando chocas con un tanque te hagan menos daño entonces puedes usarlo con el E50M por ejemplo y cosas así pero honestamente estos dos módulos creo que las diferencias son muy pocas entonces usa el que más te guste el siguiente es ópticas esto es completamente forzoso porque en qué mundo, en qué cabeza cabe ponerle una red de camuflaje a un tanque de este maldito tamaño no lo sé, seguramente hay gente que lo hace y nunca los entenderé y vamos a mejorar nuestro manejo de arma con el cierre de retículo mejorado vamos a también mejorar nuestros puntos de vida de nuevo aquí esto fue algo que ya discutimos varias veces y este es uno de los tanques que puede que se beneficie de la armadura mejorada pero de nuevo son 4 milímetros y es 4% lo cual a mí no me parece particularmente mucho entonces yo simplemente prefiero usar ensamblaje mejorado porque es algo que consistentemente vas a tener siempre y después de que los tanques pesados tuvieron la mejora de vida hemos visto lo importante que es tener más vida en el juego entonces yo simplemente aquí les recomiendo que en la inmensa mayoría de ocasiones exceptuando tal vez por el mouse, por el E3 pero usen ensamblaje mejorado y de todas formas en el mouse el ensamblaje mejorado te da tanta vida extra aquí vamos a usar acelerador de motor porque creanme van a necesitar esa potencia extra en el motor y honestamente vamos aquí a ver la diferencia entre la rotación aquí pueden ver la rotación del tanque es 1.54 grados con el acelerador de motor y si ponemos control mejorado sube .88 grados entonces la diferencia es muy muy poca solo no sube ni un grado extra y pierdes obviamente relación peso potencia lo cual es muy bueno para este tipo de tanques tan pesados entonces creo que en este tanque en particular es casi forzoso que uses acelerador de motor sobre todo porque al tener torreta no te importa tanto el control mejorado vamos a usar estabilizador vertical para mejorar nuestra precisión en movimiento y para evitar que la retícula se abra mucho cuando movamos el tanque esto mejora nuestra capacidad de dispersión en movimiento aquí puede ver dispersión en movimiento y vamos a poner a mí me gusta usar caja de herramientas porque reparas más rápido básicamente cualquier cosa que se rompa y nuestro sistema de entrega de consumibles pero aquí les repito estos son también algo que pueden escoger ustedes independiente de que les guste pero sí aquí como les digo este tanque aunque tiene dos armas este es completamente inútil similar al bachat que llega con el arma de tier 9 y luego ya compras el arma de tier 10 esto es lo mismo que pasa con el E100 el arma de tier 9 aunque dice que es de tier 10 es un arma de tier 10 pero el E75 usa esta arma en tier 9 entonces es un arma de tier 9 para fines prácticos y vas a querer conseguir la de tier 10 150 milímetros o 15 centímetros porque los alemanes querían medirlo en centímetros o en milímetros así que se joda el mundo 12.8 en lugar de 128 en fin vamos a seguir 2915 puntos de vida solo superado por el mouse el E100 es una maldita bestia en cuanto a puntos de vida vas a poder estar recibiendo muchísimo daño muchísimos tiros y aún así vas a decir wow todavía tengo más de la mitad de mis puntos de vida sí genial buen alcance de visión con las ópticas nuestro daño por minuto 2651 considerando que estos tanques tanto el E100 como el PK72K tienen el mejor alfa de cualquier tanque pesado en el juego 2651 de daño por minuto no es malo de hecho está justo como en medio de los tanques pesados obviamente el Krampwagen está mucho más abajo y cosas así pero este tanque no tiene mal daño por minuto para la capacidad de fuego que tiene a diferencia del PK72K que tiene mucho menos daño por minuto porque no sé por qué pero tiene menos daño por minuto como les decía la penetración estándar está ahí en medio pero la penetración premium está en un muy buen lugar como les digo no alcanza el IS-4 no alcanza el IS-5 pero se acerca suficiente y diría que la penetración premium es muy buena y nuestra alta explosiva debido a que tenemos un calibre alto tal vez no tiene la penetración de la munición alta explosiva británica como la del Chifton o como la del FB215B pero tenemos 85 milímetros de penetración y con eso nuestro daño por minuto sube a casi 4000 porque vamos a estar haciendo 960 de daño por tiro entonces sí eso es algo que me encanta usar con el E100 85 milímetros es suficiente para penetrar muchas placas laterales muchas placas traseras y vas a poder hacer muy buenas cosas con este tanque si logras explotar la alta explosiva jaja ¿vieron? eso fue un chiste pero bueno la velocidad de proyectil muy mala al ser un calibre tan grande en este tanque en un tanque pesado y demás la velocidad de proyectil tenía que ser mala tanto en la munición premium wow en la munición premium es muy mala pero la munición estándar es 757 metros por segundo en la premium 606 metros por segundo y la alta explosiva es idéntica a tu munición AP entonces sí la velocidad de proyectil es muy mala este no es un tanque que vas a usar a largas distancias entonces la velocidad de proyectil no es tan importante pero bueno el calibre como les decía 150 milímetros o 15 centímetros porque Alemania y esos 15 centímetros es el mejor calibre como les decía anteriormente es el mejor alfa de cualquier tanque pesado obviamente vamos a empatarlo con el PECA 72K y eso nos permite hacer pues muy buenas cosas vamos a ver ahora el manejo de arma el manejo de arma del E100 por obvias razones tiene que ser bastante malo porque pues tenemos un tanque que tiene un calibre muy alto pero ni siquiera es el peor entonces la precisión no es muy buena como les digo este tanque no es para disparar a largas distancias y el tiempo de apuntado tampoco es muy bueno pero si estás muy cerca del enemigo tampoco vas a tener tan mal día curiosamente los factores de dispersión cuando rotas la torreta no son malos eso quiere decir que si rotas la torreta sin mover el tanque en realidad la reticola no se va a abrir mucho pero cuando mueves el tanque ya sea para adelante o vas a girar el tanque es de hecho bastante malo los factores de dispersión de este tanque no son muy buenos pero de nuevo no vas a estar no vas a estar lejos del enemigo con este tipo de tanques entonces si esto no importa tanto 7 grados de depresión que parecerá que no son mucho pero estos 7 grados de depresión en una plataforma tan alta son bastante buenos te permiten hacer muy buenas cosas y aunque no llegan a obviamente lo que tiene el E5 lo que tiene el shift tank cosas así 7 grados de depresión es mejor que los tanques soviéticos entonces eso te permite hacer muy buenas cosas y 20 grados de elevación bueno este tanque no sé en dónde ok no sé en dónde entraba el arma para tener 20 grados de elevación literalmente tenían que tener un espacio esto se los digo porque las armas entre más calibre la parte de adentro del cañón es mucho más grande entonces el arma del E100 seguramente era una cosa gigantesca dentro del cañón y no sé cómo lo hacían para bueno obviamente es un tanque que no se creó entonces aquí es que fue un prototipo y no se hicieron esto ya lo sé pero el punto es no sé dónde saquen que podría tener 20 grados de elevación este pero bueno ese es otro tipo de cosas tenemos una torreta que se mueva completamente nuestra velocidad de rotación de torreta es bastante mala no llega ni siquiera a 20 grados por segundo entonces ahí van a tener que tener un poco cuidado de nuevo es un tanque bastante lento entonces esto es de esperarse y vamos a ver lo que es la movilidad aquí hay algo muy muy chistoso que también tiene el mouse 30 kilómetros por hora para este tipo de tanques para un tanque tan grande no es tan malo y este tanque curiosamente no se siente tan lento como el mouse no se siente particularmente lento eso es algo que por lo menos para mí es muy extraño en la 100 es uno por cierto es uno de mis tanques favoritos me encanta jugar este estúpido tanque y fue mi primer tier 10 que llevé llevé a 70% de victorias entonces le tengo un cierto cariño pero sí 30 kilómetros por hora bastante bien pero vean esto tiene una velocidad reversa de 15 kilómetros por hora lo cual es literalmente la mitad de su velocidad de frente y eso es muy bueno entonces esto te va a permitir hacer side scrapes de forma mucho más cómoda y cosas así que es algo que también el mouse tiene y es algo que muy pocas personas consideran pero es uno de los mejores tanques en cuanto a velocidad reversa del host en cuanto a tanques pesados de tier 10 nuestra relación peso potencia es muy mala pero de nuevo es un tanque muy grande no es desesperarse y tal tal nuestra velocidad de giro es muy mala pero es un tanque muy grande es desesperarse la movilidad no es fuerte exceptuando la velocidad reversa y pues sí obviamente el camuflaje es patético porque tanque gigante y sí eso es básicamente todas las estadísticas vamos ahora a ver el análisis de armadura para ver cómo puedes usar este tanque y el análisis de armadura de este tanque en mi opinión es uno de los más importantes así que no se lo pierdan en 3, 2, 1 bueno ya estamos de vuelta en el análisis de armadura y bueno aquí vemos al pequeño E100 que de pequeño no tiene nada y vamos a ver una serie de cosas voy a primero ponerlo completamente frontal para ver y aquí pueden ver que la placa inferior tiene 150 milímetros de blindaje pero por el buen ángulo que tiene llega a 231 entonces si lo logran angular como así va a llegar a 270 milímetros esto sería lo mejor pero aquí tendrías este pequeño lugar donde es relativamente más fácil penetrar sobre todo en estas partes pero con todo y las obligas llega a 270 milímetros básicamente hay puntos donde puedes llegar a 270 y aquí a 300 entonces esto sería como la mejor forma de angular la armadura y la placa superior es impenetrable a menos que estén como así y te disparen munición premium pero si eso sería tendrían que estar arriba de ti y cosas así y tú tendrías que estar completamente plano o derecho entonces si este tanque vas a tener que aprender a angularte muy bien pero para ser justos si ya jugaste para llegar a este tanque el Tiger II el E75 ya vas a saber un poco como angularte a menos que simplemente no hayas aprendido nada mientras los jugabas y lo que tienes que hacer es básicamente esto más o menos aumentar tu armadura en lo máximo posible y estamos ahorita solo hablando del chasis pero también vamos a hablar de la torreta que es otro factor importante aquí como pueden ver en la torreta lateral tenemos 300 tiene el mismo grosor que la placa inferior la torreta lateral tiene 150 milímetros entonces tenemos que angularlo muy correctamente tiene un ligero angulado hacia arriba pero eso no te va a ayudar tanto entonces tienes que tener mucho cuidado porque aquí ya te pueden penetrar con munición premium si tienen una buena penetración pero aquí no entonces es un factor importante pero si están de frente vas a ver que tienes 321 milímetros en la parte frontal de la torreta que es fácil de penetrar con munición premium entonces tienes que encontrar básicamente el punto donde esta línea media está apuntando hacia el tanque enemigo ¿por qué? porque así vas a tener el máximo en ambos lugares aquí tienes 330 y recordemos que muchos tanques por ejemplo tanques medios tanques pesados que no sean el IS-4 o el E-5 no tienen tanta penetración como 330 entonces aquí ya les costaría trabajo y tampoco podrían penetrar la torreta lateral y tampoco aquí ya podrían penetrar porque tienes 286 entonces más o menos lo que quieres hacer es esto escondiendo con una casa aquí esta parte del tanque y más o menos esto para maximizar tu armadura para que estos dos puntos tengan más o menos el mismo grosor que llega como a 340 en el mejor de los casos si lo angulas correctamente o si puedes esconder todo esto atrás de una construcción obviamente vas a sobreangular más esta para que llegue a 400 milímetros y cosas así siempre y cuando esto lo estés escondiendo porque aquí 325 no es muy bueno y aquí en esta placa vas a tener 330 pero recuerden que aquí tiene armadura espaciada entonces la munición alta explosiva titán que no va a funcionar en este caso entonces si esta sería como una de las mejores formas que puedes angular el E100 y obviamente pues aprender a básicamente disparar y luego voltear tu torreta para maximizar tu armadura y hacerlo de forma pues aquí por ejemplo pueden ver que está justo en 330 ambos lugares y estamos viendo como justo esta parte en la parte de en medio lo que es la división de la torreta frontal y de la torreta lateral entonces si eso es básicamente lo que tienes que aprender a hacer con este tanque y de hecho es un tanque que te entrena muy bien para angularte porque también el chasis si lo angulas correctamente si no lo angulas esto es muy fácil de penetrar es absurdo lo fácil que es de penetrar pero si lo angulas correctamente te vuelves realmente un punto con muchos digamos problemas entonces y aquí vamos a suponer que te están apuntando aquí y tú haces esto y justo dispararon va a pegar aquí el tiro y si no tienen 285 milímetros de penetración no va a entrar el tiro solo va a destruir tu suruga seguramente y bueno eso es básicamente lo que tienes que empezar a hacer con el S100 aprender a angularte bien aprender a angular bien la torreta y otro de los factores que decíamos que es bastante importante con este tanque es que tiene 7 grados de depresión y si tú usas una colina con estos 7 grados de depresión tu torreta frontal va a llegar a más de 300 milímetros entonces van a necesitar munición premium para penetrar y tú vas a poder hacer mucho daño y obviamente tu placa superior 800 800 milímetros en algunos puntos tus placas laterales aquí podemos ver que básicamente tenemos varios lugares donde podrían penetrar porque recuerden que esta parte es parte del tanque entonces estos como faldones son parte del tanque entonces ahora esto es muy raro que pase que te disparen desde abajo hacia arriba pero si tengan cuidado con eso entonces si lo que quieres hacer es usar esos 7 grados de depresión lo más que puedas y después de disparar puedes angular la torreta y vean esto 360 milímetros y aquí 420 milímetros esto es muy muy bueno si usas la depresión de este tanque no siempre vas a poder usarla esto ya es muy si tienes la suerte de encontrar una posición que te permita hacer esto pero básicamente te vas a volver casi impenetrable pero este tanque tiene otro punto débil en caso de que estés muy bien angulado y es esta barra que hay arriba como pueden ver estos como estas bolitas en la parte de los lados no son parte del tanque esto es armadura espaciada entonces no disparen aquí no tiene sentido pero si disparan a esta barra vean eso 150 milímetros de armadura y está completamente plana entonces si ustedes se encuentran un Sien que está haciendo esto y ustedes dicen oh diablos no puedo penetrar aquí 348 milímetros de armadura oh diablos 340 milímetros de armadura que bien se están volando a este Sien pueden apuntar a esta parte de arriba y 170 milímetros de armadura en toda la barra entonces si van a poder penetrar ese sería el punto débil solo que vean esto si usas los 7 grados de depresión uh donde se fue la barra es como eso suerte dándole a eso pero si es básicamente hacer tu punto débil lo más pequeño posible en cuanto a la armadura lateral de este tanque si le vas a disparar a este tanque tienes que disparar no le dispares a los faldones porque aquí ven que tiene mejor armadura y estamos viéndolo completamente plano y vean esto si disparas aquí abajo 120 milímetros aquí arriba 180 y eso podrán decir pero 180 no es suficiente pero si está angulado así 250 milímetros 160 la diferencia es muchísima entonces intentan apuntar a la parte abajo de los faldones no apuntan a los faldones y si disparas a esta parte de arriba de los faldones vean esto incluso estando completamente plano llega a 230 pero si estás así 340 aquí ya no vas a poder penetrar entonces si traten de no apuntar a lo que es la parte de arriba del faldón porque está angulado tampoco apunten tanto a la parte plana aunque pueden entrar tiros muy fácilmente si están así simplemente entrenense a apuntar a la parte de abajo porque incluso si disparas a las orugas tiene menos armadura que en el faldón por la armadura espaciada las orugas tienen bueno las ruedas de las orugas tienen menos armadura que esta armadura espaciada entonces simplemente disparar a toda esta zona es mejor que disparar a esta zona en la parte de atrás no tiene armadura no sé qué quieren que les diga entonces sí eso es básicamente todo lo que tienen que saber sobre el SIN creo que ya no me falta nada tiene aquí digamos que he visto que a veces penetran tiros en estas partes pero es solo de un lado si se fijan la armadura funciona bastante chistoso en esto porque esto es armadura espaciada mientras que esto no entonces tiene solo como un lado que puede ser penetrado considerablemente fácil pero de nuevo siento que es más fácil como disparar aquí que aquí que esto es un punto débil muy pequeño aquí si usas munición para mí me hace un punto mucho más grande y si el tanque gira pues se vuelve todavía más alto entonces sí chicos eso es básicamente el de 100 vamos ahora a tener nuestro juego con el tanque oh esperen no es cierto vieron cómo iba a ser aquí como un corte pero en realidad el corte no venía y es claro porque se me olvidó ver los módulos ven módulos uno de los principales problemas que tienen estos tanques es que cuando te disparan en la placa inferior van a muchas veces encontrar tu transmisión entonces van a dañar tu motor vas a tener ahí a tu conductor y a tu operador de radio que está jugando minecraft recuerdan en blitz los operadores de radio no sirven de nada entonces es el jugador de minecraft designado y aquí en la parte de atrás del motor pueden ver que al conductor sí le pueden dar entonces hay muchas veces que te disparan en esta zona van a dañar a tu conductor aquí tienes esta munición que está muy bien protegida para ser justos porque la placa superior protege esta munición y la placa lateral la parte angulada de los faldones también protege esta munición entonces eso no es ningún problema vamos a tener los tanques de combustible en la parte de abajo y por eso les digo disparen a las partes de las orugas porque van a poder aquí conectar en los tanques de combustible de L100 aquí tenemos el motor que básicamente vuelvo a decir lo mismo disparan en la parte de abajo de los faldones porque van a poder conectar con los con el motor también este tanque de combustible no me molestaría ni siquiera en intentarlo porque de nuevo está en la parte muy angulada de los faldones tenemos también un tanque de combustible en la parte de atrás esto es bastante bueno saberlo porque cuando te encuentras con un L100 atrás apuntas a esta parte un par de tiros y lo vas a incendiar eso es una es muy buen conocimiento pero recuerden que está como en la parte superior derecha si lo estás viendo desde atrás si disparas aquí no vas a dar nada si disparas aquí no le vas a dar a nada bueno le vas a dar al motor pero recuerden el tanque de combustible es más divertido porque si le disparas dos veces lo incendias y vamos a tener aquí en la parte lateral de la torreta dos depósitos de municiones que estos son los más fáciles de alcanzar al L100 por eso yo intento dispararle en esta zona o en esta zona porque están sus cargadores entonces si logras dispararle en la lateral de la torreta del L100 vas a poder eliminar a muchas muchos diferentes módulos el primero es puedes darle a la munición pero también puedes darle a los cargadores para disminuir su daño por minuto también puedes darle a su artillero y también puedes darle a su comandante entonces si por eso tengan mucho cuidado con este tanque cuando estén dándole a la parte lateral de su torreta y de hecho algo que pasa con este tanque es que si se fijan en la parte frontal de la torreta en realidad tienes que disparar muy pegado al cañón para poder darle a los tripulantes entonces si eso es un factor bastante bueno para este tanque entonces si chicos eso es el L100 vamos ahora si a jugar nuestro juego muy bien ya estamos de vuelta con nuestro L100 como les decía estamos usando aquí el camuflaje legendario que es uno de los originales y con este tanque tengo 74% de victorias en casi 400 juegos entonces si un buen un buen número sin duda es un tanque muy muy bueno he ganado 3 de cada 4 juegos casi con este tanque en casi 400 juegos eso quiere decir que si es un tanque muy consistente a mi es uno de mis tanques favoritos en el juego es uno de los que más disfruto de usar y en mi opinión es mucho mejor que el BK72K por mucho que digan lo contrario algunas personas vean en los torneos en los torneos ven BK72K no BN100 si que creen que pasa eso es un mejor tanque vamos a estar en cañón vamos a ver que tal funcione nuestro L100 en cañón no me me encanta este mapa para un tanque de este tipo pero estoy pensando si irme hacia la izquierda o irme al centro si nadie se va al centro ok nuestro Chifton se va a ir al centro entonces voy a dejarla y tomar el centro yo me voy a ir a la ciudad simplemente es un mejor tanque yo tengo 7 grados de depresión que se pueden usar si se pueden usar pero no es tan cómodo así vamos a comenzar hay varias personas saludándome en el chat creo tiene un proyecto solo tenemos un tanque de este lado de este lado es un Patton entonces ahora es un E100 es un Tier 10 bueno un E100 muy bien es un Tier 10 que está disparando alta explosiva un 183 pues si ustedes entienden vamos aquí a girar la torreta para ver si podemos disparar a esos tanques medios creo que no va a ser el caso vamos a subir y vamos a tomar esta posición lo más rápida posible vamos a ver si podemos disparar a ese E3 el E3 es un tanque muy peligroso para el E100 porque es un tanque que tiene muy buena armadura vamos a disparar ahí uh conexión creo que le diga la placa inferior es un tanque igual hicimos como 776 de daño casi el tiro máximo porque mi Patton sigue disparando munición alta explosiva pero bueno como les decía el E3 el problema es que tiene muy buena penetración y eso hace que sea un tanque muy peligroso porque entre más penetración tenga tu enemigo tu armadura es menos útil obviamente pero lo que voy con esto es que básicamente es todavía más peligroso vamos por favor ah que mala suerte por eso les digo este tanque no es bueno a largas distancias vamos aquí a volver a angular y aquí estoy prácticamente invulnerable contra el Mouse pero si esto no luce del todo bien hola Mouse mala suerte con el E3 pudimos haber penetrado ese tiro por lo menos aquí va a estar molestando un poco ese E3 se está preparando para dispararme tengo que voltear vamos a dispararle con alta explosiva ahí abajo y vamos a echarnos para atrás porque aquí ya estamos flanqueados tenemos que seguir echándonos para atrás muy bien el E3 se fue para abajo entonces va a estar medio atorado ahí un rato vamos a salir del lado no es lo mejor pero si y ven si salen del lado muchas veces te disparan en las orugas pensando que van a penetrar y solo las destruyen pero no tienen suficiente penetración para ir por tu armadura lateral porque las orugas son un muy buen un muy buen factor hay mala suerte simplemente era para para ver si podíamos eliminarlo pero las orugas tienen mucha armadura espaciada que te permite hacer este tipo de cosas y ahora vamos a usar seguramente la alta explosiva del E100 vamos a apuntar al 100% muy bien vamos a usar alta explosiva lo dejamos con muy poca vida nuestro pato ya ganó su enfrentamiento pero si ven a lo que me refiero te angulas bien y le ganas a un mouse solo tienes que angularte mucho mejor que el mouse el mouse perdona más digamos wow que mala suerte y otra vez rebotamos ese tiro angulamos a tiempo vamos a ver si podemos ayudar en el centro aquí voy a moverme directamente al centro voy aquí a angular mi tanque ese S75 buen tiro S75 me sorprende que no te haya penetrado mi tiro pero buen tiro buen tiro ya pueden ver si hubiera estado usando munición calibrada S75 lo pude haber penetrado sin ningún problema vamos a disparar una alta explosiva a su cúpula vamos a ver que decide hacer tenemos un tanque a nuestra izquierda tanco que voltear wow ok que mala suerte rebotamos en su lateral muy muy mala suerte ahí tenemos un tanque a nuestra derecha vamos a fijarnos en el proyecto nuestro pato ya fue eliminado tengo que fijarme en el proyecto simplemente ayudar a migrar a 15 muy bien es un tanque menos ahí nos están atacando desde atrás desde adelante otro juego muy bueno con el lesion que pierdo últimamente me ha pasado eso mucho en los videos se acuerdan de si vieron el video de la serie endwindlung pasó esto ese fue un mal tiro por usar el auto apuntado tengo que meterme en este hoyo y defenderme esto es lo que tengo que hacer meterme en este hoyo y defenderme ese 75 sabe jugar muy bien se angula muy bien ah que mala suerte tengo que voltear mi torreta eso me incomodante y de nuevo vean esos ángulos funcionan muy bien la cosa es tengo que penetrar ese 75 con munición AP esto no es bueno tengo que voltearme contra el 75 muy bien y bueno aquí estamos viendo básicamente una masterclass de angulado con el E100 ya rebotamos más de 5000 de daño el problema es que el T-55 tiene mi portal lateral vamos a intentar echarnos para atrás para obligarlo a bajar pero bueno esto es bastante chistoso aquí el 55 va a bajar vamos a hacerle un ramp aquí viene el T-57 vamos a angular nos con el T-57 casi disparamos una vez más y liberamos al T-57 mira a lo que me refiero con este tipo de tanques cuánto sobreviví contra tres jugadores y si hubiera tenido un poco mejor de suerte cuando rebote en el T-55 en el lateral cuando lo rebote al E-75 si esos tiros hubieran entrado hubiéramos ganado ese juego y hubiéramos sacado una colóvalo tristemente mi mi chif pensé que había hecho pero tuvimos tres jugadores que básicamente nuestro Grilla 15 el único tiro que hizo en todo el juego fue el que le disparó al proyecto y después lo eliminé yo pero bueno este es otro juego que pierdo con este tanque en casi 5000 de daño en el juego de los Endwin Lung perdí un juego por cierto si no han visto ese video fue un Rage en vivo y es la serie de los Endwin Lung que es los E alemanes perdí un juego con como 8500 de daño con este tanque pero si cuántos tiros recibimos recibimos 27 tiros no sé voy a ver la repetición simplemente por ver cuánto daño rebotea al final pero eso es lo que tiene el E100 si lo logras angular correctamente si logras engañar al enemigo y cosas así vas a poder hacer muy buenas cosas y en la repetición final rebotamos 6630 de daño entonces lo suficiente para matar a nuestro tanque dos veces y somos un súper pesado alemán así que sí básicamente eso es lo que puede hacer este tanque vamos a jugar un juego más simplemente porque me encanta perder juegos de 5000 de daño en blitz últimamente es uno de mis deportes favoritos y si no lo creen vean el video de los tier 10 americanos perdí con el T57 en casi 5000 de daño y perdí con el E3 con como 6000 de daño es uno de mis deportes favoritos por ahí logramos dominar al mouse logramos dominar al E3 el 183 no lo ataque yo pero nuestro pato lo logró dominar y ahí básicamente logramos dominar a dos tanques sin perder puntos de vida literalmente el mouse no me hizo nada el E3 no me logró disparar ¿por qué? porque este tanque si lo angulas correctamente vas a darles muy pocas opciones al enemigo no van a poder disparar tan seguido y van a fallar muchos tiros ahora vimos muchos tiros que fallaron contra mí en el juego pasado sí pero también no creo que hayan sido los jugadores como más brillantes en cuanto a la hora de apuntar y no tan no los estoy ofendiendo ni nada por el estilo simplemente creo que no eran tan hábiles para apuntar porque este tanque si te enfrentas contra alguien que sepa lo que está haciendo a la hora de apuntar la armadura va a fallar oh dios mío qué mala suerte tenemos con los tiros hoy la armadura va a fallar entonces sí aquí lo que estamos haciendo es básicamente eso vamos a cubrirnos del 268 creo que estoy bien angulado logro penetrar no sé en dónde pero oh dios mío por qué tengo tan mala suerte wow vean en dónde me logró penetrar justo en la esquina de la torreta pensé que estaba cubierto eso fue un error de mi parte pero sí definitivamente estamos teniendo muy mala suerte a dónde están yendo nuestros tiros wow es como si realmente quisiera fallar mi tanque ven aquí no creo que pueda penetrar y ese es un 268 que tiene muy buena penetración entonces tengo que tener cuidado obviamente y a eso es a lo que voy entre mejor penetración tengan los tanques enemigos vas a tener más problemas y el 268 vuelvo a decir tiene muy muy buena penetración va a disparar ahí alta explosiva simplemente para mantenerlo ahí necesito mi adrenalina ya y aquí es donde le dices hey noof consigue una torreta hermano pero bueno nuestros tanques ligeros fueron completamente aplastados bueno medios perdimos ahí cuatro tanques ellos perdieron uno así que sí esto está básicamente perdido vean el E100 ahí angulado hola crambagre 800 de daño si hubiéramos tenido mejor suerte en los tiros puede ser que hubiéramos logrado sacar este juego ahí otra vez logramos rebotar el tiro del 268 vamos a salir así vamos a eliminar el 268 con alta explosiva pero ya tenemos tanques atrás de nosotros voy a intentar aquí voltear nuestro cambiar nuestro flanco para poder angularme contra ellos ahorita que este enfrentamiento concluye así que sí vamos a ver si podemos vieron ahí le disparé en la parte derecha trasera superior para dispararle en el tanque de combustible entonces eso es lo que puedes hacer nos queda mucha vida a ellos no les queda tanta vida puede ser que podamos hacer una que otra cosa pero va a ser complicado va a ser bastante complicado ganar este juego ahí el crambaggen bueno su torreta está siendo un poco molesta pero sí tenemos el 4005 flanqueándonos tengo que voltear tengo que voltear y sí ya sé que me van a disparar en el lateral tengo que voltear y atacar este 4005 wow le dimos en el arma con la alta explosividad eso fue muy malo fue un error de mi parte y él tiene suficiente penetración está usando munición premium pero sí este juego básicamente nuestros ligeros fueron un poco pues pobres ok realmente hemos tenido muchísima muy muy mala suerte este juego este juego ha sido muy frustrante porque fallamos no sé cuántos tiros por literalmente mala suerte antes y ahora ni siquiera penetramos ese último tiro lo apunté muy abajo para ser justos ya estaba bastante como frustrado por los malos tiros fallamos contra el 268 que le pegamos en las orugas el E100 le pegamos en las orugas el Kranwagen al principio ni siquiera le destruimos las orugas simplemente fue muy muy mala suerte logramos hacer casi 4000 de daño otra vez otra derrota porque nuestro proyecto 65 hizo 400 nuestro Vickers hizo 700 en un mapa muy bueno para un Vickers nuestro Grilla 15 no hizo nada y nuestro Lopar no hizo nada si estos 4 jugadores no hubieran hecho menos de lo que yo hice combinados tal vez hubiéramos podido ganar ese juego pero sí tuvimos muy mala suerte ahí pudimos haber hecho 5000 de daño sin ningún problema y ven a lo que me refiero soy muy consistente con este tanque pero simplemente Blitz hoy en día no importa lo consistente que seas no importa lo bueno que seas no importa lo bien que jodes es literalmente tiras una moneda cuando se hacen los equipos y si ganas ganas de 19 así que sí chicos espero hayan disfrutado de esto eso es básicamente el de 100 pero ya créanme ya tuve suficiente de Blitz por hoy y este tanque es fenomenal este tanque es fenomenal logré ahorita hacer más de 4000 combinado en dos juegos no gané ninguno de los dos rebotamos en uno de ellos 6500 de daño en este último Dios mío cuánto se tarda en cargar esto en este último quiero ver cuánto rebotamos al final no me engolé tan bien y ya al final entré como un poco en pánico porque nos flanquearon con mucha facilidad nuestros tanques medios no fueron muy buenos pero rebotamos casi 3000 de daño que es literalmente como si duplicaras la vida de tu E100 y ahí pudimos haber eliminado al 4005 pero dos tiros al cañón simplemente muy muy mala suerte vamos a ponerle a este jugador que es Lucky Player muy muy mala suerte porque el segundo tiro si lo apunte hacia abajo pero simplemente metió su cañón así que sí chicos espero les haya encantado el análisis del E100 dos derrotas suficiente de Blitz para mí en este día y pues si el tanque puede hacer muy buenas cosas lo recomiendo ampliamente siempre y cuando sepas angularlo de forma correcta ya pudimos ver en el primer juego que hicimos casi 5000 de daño rebotamos más de 6000 de daño y pues si logras hacer eso consistentemente vas a ganar muchos juegos el único problema es que obviamente pues Blitz es un juego y si no hay equipo no importa cuánto hagas no vas a ganar entonces sí chicos espero les haya encantado el video si les gustó denle like si no les gustó denle dislike y recuerden suscribirse al canal porque cada día más cada día nos acercamos más creo que faltan como 30 suscriptores para llegar a 22 mil así que genial seguimos creciendo así que sí muchas gracias chicos nos vemos en la próxima hasta luego nos vemos en la próxima hasta luego mejor